El Sagrado de Cristo Por la fe descansas en el Redentor Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame, lávame Lávame en tu sangre, Cordero de Dios Y con alma limpiarme presentaré En tu hogar tan glorioso de amor Siempre al lado de tu salvador Eres salvo por la sangre de Jesús Del pecado eres siempre vencedor Eres salvo por la sangre de Jesús Lávame, lávame, lávame En tu sangre, Cordero de Dios Y con alma limpiarme presentaré En tu hogar tan glorioso de amor Si en tu hogar tan glorioso de amor Y con alma limpiarme presentaré En tu hogar tan glorioso de amor Lávame, lávame, lávame En tu sangre, Cordero de Dios Y con alma limpiarme presentaré En tu hogar tan glorioso de amor En tu hogar tan glorioso de amor Y con alma limpiarme presentaré En tu hogar tan glorioso de amor